Hola a todos, hoy aprenderemos como hacer paso a paso muy fácil tu propia mula cafetera representativa del café colombiano, hecha con material reciclado o reciclable como es cartón normal, rollo de papel higiénico y una sencilla masa o pasta hecha con cartón de huevo el cual es el mismo papel maché y recuerda que los moldes o patrones los encuentras en la descripción del video en tamaño real totalmente gratis, así que quédate conmigo hasta el final del video para nuestro proyecto vamos a reciclar cartón y tomamos los moldes que los encontramos en la descripción del video y vamos a transferir los moldes al cartón y no olviden que en la descripción les dejaré el enlace a un video donde aprenderemos como descargar los moldes o patrones en tamaño real totalmente gratis para imprimir o si prefieren aprenderemos a clonarlos sin necesidad de imprimirlos con un sencillo truco que servirá para todo tipo de moldes o patrones así no traigan medidas y de la misma manera vamos a transferir los moldes de las paticas ya con nuestros moldes así marcados tomamos nuestro cúter o nuestro bisturí y cortamos ya he cortado todas las partes, en total corté 5, 4 sin cola y la que vamos a dejar en el centro es a la única que le vamos a dejar cola y vamos a empezar a pegar yo en este caso voy a pegar con silicona líquida, ustedes pueden pegar con silicona caliente o con el pegamento que tengan a la mano vamos a pegar 2 y en todo el centro vamos a colocar la que tiene la cola cuando ya estén así bien pegadas vamos también a tomar las paticas que en este caso he cortado 4 delanteras y 4 traseras vamos a tomar alambre y vamos a colocar en todo el centro para que nos ayude a darle más firmeza a las paticas y así vamos a hacer con cada una de las paticas, les vamos a acomodar el alambre tanto a las delanteras como a las traseras y vamos a colocar el alambre un poco curveado para que no se nos quede notando ahora vamos a reciclar papel, puede ser papel periódico, papel de archivo, cuadernos ya gastados y vamos a empezar a rellenar, vamos a hacer como media circunferencia para dar volumen y vamos a hacer la forma de la barriguita ayudamos con la silicona pero también vamos a necesitar cinta de enmascarar o cinta de pintor vamos a hacer unos cuantos palitos así de esta manera y vamos a ir rellenando vamos a hacer otra especie de media circunferencia y vamos a colocarla en la cabeza y de la misma manera vamos a rellenar las demás partes y también hacia el otro lado ya he venido rellenando así de esta manera ahora vamos a tomar cinta de enmascarar o cinta de pintor y vamos a recubrir para dar bonita forma y aquí en esta parte de la cabeza vamos solamente a recubrir así de esta manera y vamos a recubrir así de esta manera así ya debe verse lo que es la cabeza vamos a tomar las piernas de la parte de adelante y vamos a pegarlas nos vamos a fijar que esta puntita quede hacia la parte de adelante vamos a fijarnos que nos queden a la misma altura y de igual manera vamos a pegar las de la parte de atrás ya habiendo pegado de esta manera las paticas vamos a tomar más papel y vamos a colocarle un poquito de volumen para que sobresalga un poquito como el músculo también lo vamos a hacer hacia la parte de atrás y vamos a seguir encintando y vamos a colocar cinta en esta parte para recubrir el cartón y en el momento de aplicar nuestra masa no se nos dificulte y vamos a terminar de encintar y también vamos a dar volumen en las otras paticas y ya así totalmente encintado así de esta manera ahora vamos a tomar nuestra masa en la descripción dejaré el enlace a un video de cómo se debe preparar y cuando ya la tengan así en esta consistencia cuando ya esté preparada ahora vamos a conseguir esta masilla aquí en Colombia se le conoce como estuco plástico que sirve para rezanar muros o paredes y estoy segura que en tu país lo puedes conseguir en cualquier depósito donde vendan materiales para la construcción y la vamos a amasar muy bien esto con el fin de que nuestro proyecto quede prácticamente listo para pintar porque nos deja una textura muy suave la medida en este caso no importa no debemos preocuparnos por las medidas no vamos a agregar muy poquita pero tampoco exagerando vamos a calcular y después de que ya esté muy bien amasada vamos a empezar a aplicar vamos a aplicar una capita que no sea tan gruesa pero tampoco puede ser delgada vamos a mirar la forma de cómo sería en este caso la mulita o el burrito que estamos haciendo y así mismo le vamos a ir dando forma vamos a hacerle una forma en la barriguita también en la cabeza, en el cuello también vamos a dar un poquito de forma aquí donde están los músculos de las paticas y cuando ya hayamos aplicado lo suficiente vamos a tomar nuestra herramienta la humedecemos un poco y vamos a alisar vamos a dejar lo más liso que podamos y así vamos a recubrir y vamos a hacer por todas partes ya he venido recubriendo así la mulita así de esta manera también a la cabeza ahora vamos a tomar un pedacito de masa vamos a pegarla así de esta manera como haciendo una pequeña protuberancia vamos a hacer como una especie de párpado más o menos así de esta manera tomamos una bolita no tan grande ni tampoco tan pequeña la vamos a colocar en todo el centro y vamos a empezar a darle la formita y ya estando las dos hechas vamos a tomar un estilete vamos a abrir un huequito en la nariz para hacer lo que son las fosas nasales y también tomamos nuestra herramienta y le vamos a hacer la boca así de esta manera luego ya lo ponemos a la intemperie y esperamos a que seque pero no sin antes haberle definido bien los músculos bien lo que es la parte de atrás y mientras va secando nuestra mulita vamos a tomar de esta masa que se prepara con papel higiénico y jabón en la descripción del video les dejaré el enlace de cómo debe prepararse y vamos a tomar un pedacito y lo vamos a aplanar que no quede ni muy delgado ni tampoco tan grueso y vamos a tomar el molde de las orejas y vamos a cortar vamos a alisar los bordes dejamos un centímetro más hacia la parte de abajo y vamos a tomar y vamos a hacer así de esta manera la oreja le vamos a dejar esta puntica para cuando ya esté seca meterla dentro de la cabecita para que nos sostenga la oreja y así de esta manera vamos a hacer dos ya ha secado totalmente nuestra mulita y también ya han secado las dos orejitas ahora vamos a tomar lija y vamos a lijar muy bien para quitar todas las asperezas que van quedando ya así totalmente lijado vamos a tomar algo que tenga punta y vamos a abrir los agujeros para colocar las orejitas vamos a buscar algo que sea más bien grandecito para que nos deje buen espacio para poderlas colocar así de esta manera vamos a aplicar pegamento blanco vamos a tomar un pedacito de masa y la vamos a colocar para asegurar bien las orejitas y así con las orejitas aseguradas esperamos a que sequen tomamos otro pedazo de masa aplanamos tomamos un pedacito aproximadamente de un centímetro aplicamos pegamento en todo el centro que en este caso sería la clean de nuestra mulita tomamos una tijerita cortamos lo más menudo que podamos lo más cerquita para simular el pelo de la clean de nuestra mulita y así de esta manera ya quedaría colocada la clean tomamos otro pedacito de masa vamos a cortar un pedacito más o menos de medio centímetro vamos a colocarlo por debajo de la cola y lo vamos a pegar hacia los laterales cortamos otro y lo vamos a colocar en el anca de nuestra mulita luego otro que pase hacia la parte de abajo del cuello así de esta manera y otro hacia la parte de abajo de la barriga y también aplicamos pegamento y pegamos aplanamos otro pedazo lo dejamos de un aproximado de 15 centímetros por 7 alisamos los bordes que quede de un grosor más o menos de un centímetro aplicamos pegamento y pegamos tomamos otro pedacito de masa tomamos otro vamos hacia la parte de atrás de las orejas y pegamos y vamos a hacer lo mismo al otro lado ya se ha quedado totalmente pegado lo que es el apero de nuestra mulita ahora con la misma masa vamos a cortar un rectángulo de 8 centímetros por 12 vamos a tomar un poquito de algodón normal o algodón siliconado y vamos a armar el bultico vamos a aplicar pegamento blanco en los bordes y para que nos quede bien pegado vamos con la tijera a quitar así de esta manera el borde de la misma manera vamos a hacer dos y ya así con los dos bulticos hechos los pegamos así en todo el centro encima del apero y luego vamos a tomar blanco y vamos a aplicar por todas partes vamos a dejar nuestra mulita totalmente blanca ya ha secado totalmente el blanco ahora vamos a tomar café quiteño y vamos a empezar a aplicar luego vamos a tomar un pañito o un trapito y vamos a ir limpiando donde queremos que quede más clarita vamos a limpiar más y donde queremos que quede más oscurita limpiamos menos y así vamos a hacer por toda la mulita pero no vamos a aplicar a las partes que hicimos con la masa de papel higiénico ya he aplicado por todas partes el café quiteño también pinté de beige los bulticos y el apero de nuestra mulita pinté también la bandera de Colombia escribí café de Colombia que obviamente hay que reteñirlo con el pincel y con pintura negra tomé un pincel untado de blanco vamos a hacerle unos pequeños manchones en la jetica de nuestra mulita y tomamos un poquito de café y le pintamos en todo el frente este paso si es opcional voy a tomar un poquito de betún de judea y voy a untarle a lo que es el apero para darle como un tono más viejo como para que se vea envejecido y también lo mismo voy a hacer con los bulticos y luego con el pincel voy a reteñir las letras y así es como puedes construir tu propia mula cafetera representativa del café de Colombia con material reciclado ¡Gracias!